El proyecto de lo que está en ejecución en Santa Cruz de pavimentación, que se ejecutó en una etapa en Pañagua, en la calle Pacífico Marín, ahora está en ejecución en este momento en la calle General del Canto, y posteriormente se haría un tramo pendiente en el sector de San Furgo, donde se reparó el pavimento y la construcción de ese pavimento con el término hacia el asfalto. Pero tiene complejidad por las que son vías importantes para nosotros en Santa Cruz, las últimas dos vías son de gran flujo vehicular, y pido a los vecinos que entiendan que son molestias, y molestias pasarán, pero den las facilidades para su ejecución. Complejo la ejecución por el tiempo, complejo la ejecución por la cantidad de vehículos que pasan, por los accesos, hemos postergado el tema de la calle Ramos a Fugo, para que se ejecute de la mejor forma posible, porque hay un acceso súper complejo a la población que está ahí, la Villa Magisterio, y la población nueva de la empresa Pacal. Así que los vecinos le piden la comprensión, y estamos trabajando con la empresa para que sea en el menos tiempo posible, recuperando hormigones acelerados, de siete días, y con control sobre esta obra de parte del Servio. ¡Gracias!